También nos era conocida, que identificamos, que efectivamente se llamaba Luis López, que es el que adquiere el teléfono celular y ahí pueden ustedes ver la ampliación de esa foto y le podemos ver saliendo con el sobre, con la bolsa de la marca Fuji del establecimiento volviendo a montar en el vehículo propiedad de Rodrigo Rosenberg y ausentándose del lugar, era su piloto. El teléfono 47 lo compró el piloto de Rodrigo Rosenberg. Y nos aprestamos a averiguar quién había comprado el teléfono 65. Y el teléfono 65, ahí sí, siguiendo las instrucciones apropiadamente, lo compró anónimamente a nombre de consumidor final. Con lo cual no nos permitía averiguar, confirmar, que quizá también el piloto había comprado el teléfono 65. Pero nos lo confirmó la contabilidad del despacho. Nosotros fuimos a la contabilidad del despacho y ahí figuraba que la secretaria de la oficina de Rodrigo Rosenberg contabilizó la compra de dos celulares por Luis López Florian el 5 de mayo. De manera que el teléfono 65 también lo compró el piloto, también lo compró por orden de Rodrigo Rosenberg. Y naturalmente nos fuimos con él y le preguntamos, ¿usted compró dos celulares de esta manera el 5 de mayo? Y él dijo, sí. Luis Eduardo López Florian, piloto y seguridad de Rodrigo Rosenberg Manzano. Declaración de Luis López Florian, el 4 de mayo, Rodrigo Rosenberg me encargó que le comprara dos teléfonos celulares tarjeteros de Concel, que los comprara en diferentes lugares y que las facturas se emitieran a consumidor final, porque los usaría y luego los votaría. Cumplió a medias, porque en uno de los sitios dio el nombre. Y de todas maneras daba igual porque fue grabado por las cámaras. Pero a continuación nos fuimos a las antenas que captaban las llamadas entrantes y salientes de esos tres teléfonos y nos empezamos a sorprender, aunque ya sabíamos que el teléfono había sido comprado por el conductor de Rosenberg a petición o por el cargo del propio Rodrigo Rosenberg, que todas las llamadas en los cinco días en que existió del teléfono 47 habían sido hechas y recibidas en la misma zona. La antena Plaza de Berlín, la antena El Periódico, la antena Aeropuerto y la antena no sé qué, son las antenas que tienen cobertura en el domicilio de Rodrigo Rosenberg. Ahí está. Ese es su apartamento. Ahí está la antena 1, la antena Plaza de Berlín, la antena Banasa, la antena El Periódico. Todas tienen cobertura en esa zona. Todas las llamadas que hizo y recibió el 47 fueron desde ahí. Pero como no podíamos estar seguros y la relevancia del hecho exigía una claridad absoluta, nos fuimos a buscar a los expertos y buscamos ingenieros de telecomunicaciones y les pedimos que nos hicieran una prueba de radiofrecuencia. Y ese croquis que ustedes ven ahí es el apartamento de Rodrigo Rosenberg. Y de todas las antenas posibles de la vecindad, ahí está determinado cuáles tienen, digamos, una mayor intensidad, cuáles entran con mayor facilidad desde los cuatro puntos cardinales. La conclusión que yo no puedo solo transmitirles, porque es de los expertos, ingenieros de telecomunicaciones, es que viendo las antenas con mejor cobertura en el área, viendo las antenas que tenían mayor proximidad al domicilio, viendo la antena de la Plaza de Berlín y la otra ubicación geográfica, etc. La conclusión que ellos obtuvieron y que nos transmitieron es que con alta probabilidad, quiere decir, ellos estaban seguros, pero para cubrarse, dicen alta probabilidad, las llamadas desde el 47 al 15 habían sido hechas y recibidas desde el mismo sitio. Es decir, las amenazas se las hacía Rodrigo Rosenberg. Él se llamaba desde el 47 y él contestaba desde el 15. Las llamadas salían y llegaban al apartamento, desde el interior del recinto. Lo dicen los peritos, los expertos. El 19 de noviembre el tráfico, el estudio que hacemos en el tráfico de llamadas del 65 nos arroja nuevas conclusiones. Bueno, ya tenemos el 15, que es el tuyo, ya tenemos que es el 47, que le encargas comprar a tu chofer y desde el cual te haces llamadas y luego le dices a tu amigo que anote el número para que si a ti te pasa algo, él diga que ese es el teléfono desde el que te amenazaban, pero ¿para qué sirvió el teléfono 65? El teléfono 65 hace llamadas de prueba al 15 el día que se compra, el día 5, el día que el chofer lo trae de la tienda donde lo ha comprado. Ahora hace otra llamada, también de prueba, el propio día 5, pero luego ya no hace ninguna llamada más al 15, ya solo llama al 47 y le llama desde teléfonos distintos. Pero el día de los hechos le llama desde el mismo sitio. Ese teléfono fue entregado a los sicarios. Los sicarios estaban permanentemente, la mayor parte del tiempo, en la zona del Tablón, en la zona de Villahermosa. Pero ese día, el 10, estaban en la zona del periódico cubriendo los mismos lugares porque estaban cometiendo el crimen. El celular 65 solo mantuvo contactos el día 15, el día con el 15, como hemos dicho, el día 5, el día que fue adquirido. Y luego solo con el 47. Estas son las antenas. Esta es la cobertura, este es el estudio que se ha realizado. Y esta es la otra conclusión a la que llegamos después de estudiar esas 100.000 llamadas. Y es que ese teléfono, el 65, que según esa hipótesis había sido entregado a los sicarios, porque lo utilizaban solo el día 5 y solo el día 10 en la escena del crimen, y el resto del tiempo desde cualquier otra posible localización, hacía y recibía llamadas desde el mismo sitio que este, que el de Memín. La conclusión lógica es que si el 65 llama y recibe, y el 84 llama y recibe los mismos días a las mismas horas desde los mismos sitios, es que los tiene la misma persona. Yo tengo aquí el 84 y aquí tengo el 65. Y los dos dan las mismas señales porque yo estoy en un solo sitio y los dos teléfonos están conmigo en ese solo sitio. De manera que de ahí concluimos que el teléfono 65 era el teléfono que fue entregado a Memín, que recordaremos es el intermediario que contacta con el vaquero, que a su vez era el jefe de seguridad de los hermanos Valdespai. Pero no adelantemos acontecimientos. Las conclusiones son que el 65 habló con Rosenberg el día 5 solo para verificar su operatividad. Las tarjetas que compraron eran de 25 quetzales, de manera que no pensaban utilizarlos mucho. Que a partir del 7 de mayo del 65 ya no llama desde ahí, llama desde lugares distintos y ya solo habla con el 47, que es el que supuestamente hace las amenazas. Que a partir del 7 el teléfono ya no lo tiene Rosenberg, lo tiene una persona distinta que está en lugares distintos de los que está Rosenberg porque nunca está al lado del 15 ni al lado del 47, sino que el 65 ahora está al lado de Memín. Luego el teléfono lo tiene Memín, vaya, parece que es una conclusión lógica. Pero le preguntamos otra vez al piloto qué hizo usted con los teléfonos. Y yo se los entregaba a un Rodrigo. Y a continuación, un paquete, él no dice era uno de los teléfonos, pero hizo un paquete igual que los dos teléfonos que yo había comprado, él me lo hizo llevar y entregar a Francisco Valdespais. Luego ahí ya sabemos dónde fue el 65. El 65 fue comprado por el piloto por orden de Rodrigo Rosenberg y entregado por el propio piloto por orden de Rodrigo Rosenberg a Francisco Valdespais. ¿Pero qué pasa con el precio? ¿Quién paga el asesinato? Y ahí la situación se complica enormemente. Y como nos decía Dina Fernández, no descarten ustedes ninguna hipótesis sin investigarla. Y esta es la hipótesis que más dolores de cabeza nos dio. Porque el cheque con el que se pagó o con el que se previó que se iba a pagar el asesinato era un cheque cuya emisión fue ordenada por quien entonces era un ministro del gobierno. Ocurre que Luis Alejos, además de ser ministro de Comunicaciones, era amigo personal, era socio y era cliente de Rodrigo Rosenberg. Tenían entre ellos varios negocios y de la misma manera que ese dato crucial nos lo había facilitado el primero, el del teléfono 47, un amigo íntimo, Luis Mendizábal, sin saberlo, el otro dato crucial nos lo dio otro amigo íntimo, Luis Alejos. Él nos dijo, yo tenía negocios por Rodrigo en Panamá, yo le debía un dinero para liquidar una cosa que habíamos llevado a medias y yo le pagué 40.000 dólares mediante un cheque de una financiera que hice enviar desde Panamá. Pero ¿cuál es para nosotros la complicación de saber que el pago correspondía a un ministro de gobierno? Pero es igual, seguimos la pista hasta donde la pista nos llevase. Porque ese es nuestro deber. Investigamos que el cheque efectivamente, como nos decía Luis Alejos, había sido enviado desde Panamá el 6 de julio.